Hola, bienvenidos. La conversación con un café de CORE de hoy en Comprendiendo el Proceso del Presupuesto del Condado es una oportunidad para todos para aprender sobre algo que nos afecta de una forma u otra. Esperamos que las presentaciones de hoy a las debates y sesiones de grupos que siguen nos ayudarán a todos a obtener una comprensión más completa del proceso y ciclo del presupuesto, así como oportunidades para participar más en su configuración. Hoy tenemos dos presentadoras invitados, Stan Stafford y Marcos Pimentel, a quienes Nicole Young presentará un poco más tarde. Y la conversación de hoy está copatrocinada por Human Care Alliance y Nonprofit Connection del Condado de Santa Cruz y les agradecemos por presentar este importante tema y ayudar a correr la voz acerca de este evento hoy. Soy Nicole Less en una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamado Los Resultados Basados en la Evidencia o CORE, que es una colectivo de impacto para lograr salud equitativa y bienestar para todas las personas durante toda su vida en el condado de Santa Cruz. Nuestros eventos de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, como usted puede escuchar, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Borman, quien brinda interpretación simultánea y traduce todos los materiales de CORE, y Gisela Carrasco, quien brinda interpretación consecutiva en este momento y traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Ahora le voy a dar la palabra a Nicole Young, quien nos dará una vista general de CORE. Adelante, Nicole. Gracias. Espero que la mayoría de ustedes ya sepan que CORE representa el colectivo de resultados basados en la evidencia y el cual consideramos tanto un modelo de financiamiento, así como un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responde a las necesidades de la comunidad. Y siempre nos estamos recordando de la misión y visión que miran, donde hemos intencionalmente e explícitamente puesto la equidad en el centro, el cual es un tema recurrente en todos nuestros eventos y discusiones del Instituto de CORE. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, nos referimos a que a lo largo de la vida de las personas, todos puedan experimentar estas ocho condiciones interdependientes e interconectadas de CORE para la salud y el bienestar, para que estemos en un lugar donde las oportunidades y resultados de las vidas de las personas no sean predecibles para bien o para mal por su raza, etnia, nivel de ingresos, identidad de género, orientación sexual o cualquier número de aspectos de nuestras identidades sociales. Y mantenemos la equidad en el centro de este diagrama para ilustrar que sabemos que tenemos que continuamente examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras organizacionales, institucionales, sistémicas e individuales, pues estas son a menudo las cosas que perpetúan las inequidades que estamos tratando de eliminar. Y cuando pensamos en lo que se necesita para crear las condiciones para la salud y un bienestar equitativo, sabemos que las inversiones del condado son una parte importante de eso, pues tienen una gran influencia en estas condiciones, incluida la forma en que el presupuesto del condado se alinea con los planes estratégicos y operativos, por lo que escucharemos sobre eso con más profundidad en un momento. Y quiero decir, los eventos como la plática con un café de hoy, lo ofrecemos por parte del Instituto de CORE y esto lo consideramos la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. Ofrecemos talleres, ayuda técnica, oportunidades para tener conversaciones como esta, la del día de hoy, sobre nuestro trabajo de impacto colectivo. Y muchas veces nos unimos con otras organizaciones para patrocinar estos eventos. Nos da muchísimo gusto ya dar la bienvenida a Human Care Alliance y al Nonprofit Connection del Condado de Santa Cruz. Este es un tema en cuanto a comprender nuestro gobierno local, cómo funciona el presupuesto, oportunidades para abogar en tanto el Human Care Alliance como Nonprofit Connection. Han sugerido esto como un tema, así que nos reunimos todos y decidimos, pues vamos a ofrecerlos juntos, hablando de nuestros roles y relaciones. Entonces, ya sea Julie o Dias, si quiere hablar sobre el Human Care Alliance, lo que es y lo que hacen ustedes, y Rose hará lo mismo para el Nonprofit Connection. Gracias Nicole, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Soy Julie Masechevich. Soy la directora ejecutiva del Centro de Walden Avenue. También soy la co-directora del Human Care Alliance. Es una coalición basada en membresía de organizaciones sin fines de lucro que apoyan el bienestar de los residentes del Condado de Santa Cruz. Nos fundamos en 1987, cuando hubieron muchos recortes de presupuesto. Entonces, 30 líderes de organizaciones sin fines de lucro se organizaron representando los miles de personas en Santa Cruz. Durante, con el tiempo, la alianza sigue siendo un defensor y la colaboración, las oportunidades para desarrollar el liderazgo ha sido nuestra visita, visión en común por 36 años. Queremos comprender mejor cómo funciona nuestro presupuesto gubernamental, cómo nuestros miembros puedan tener una voz cuando sea posible en el uso de estos fondos. Agradecemos su participación el día de hoy. Gracias. Gracias Julie. Rose, ¿Quieres hablar sobre el Nonprofit Connection? Sí, gracias a todos por estar aquí hoy día. Nonprofit Connection empezó hace dos años en marzo del 2020 en el medio de COVID. Somos una organización de miembros de organizaciones sin fines de lucro para de cualquier tamaño. Compartimos recursos y mucho más para nuestros miembros. Tenemos como 140 miembros. Somos tenemos nuestro permiso de 501 C3. Así que nosotros mismos somos una organización sin fines de lucro para apoyar a nuestros colegas. Y involucrar a donantes voluntarios. Para las organizaciones sin fines de lucro del condado de Santa Cruz. Estamos, tenemos mucho gusto de estar aquí. Mucho gusto de ser copatrocinadoras. Y muchísimo gusto de recibir la información que vamos a recibir la información que vamos a oír. Y ahí vamos a poder, a poder encontrar los datos que nos ayudarán con las solicitudes para intervenciones, pero también cómo funciona el gobierno del condado. Gracias Rose. Entonces, antes de darle la palabra de a los presentadores del condado, queremos hacer un breve, una breve encuesta de la pregunta. Queremos tener una idea que si usted alguna vez ha hecho una o cualquiera de estas cosas, usted debe de poder seleccionar todas las opciones que correspondan. Que si alguna vez ha leído el plan estratégico del condado o explorado el plan operativo del condado. Ha leído el presupuesto del condado. Ha participado en una sesión de aporte comunitario sobre el plan estratégico del condado. Ha asistido a una audiencia sobre el presupuesto. Ha abogado a favor o en contra de aspectos específicos del presupuesto o ninguno de los anteriores u otra cosa. Y si hay otra cosa, puede ver que hay una segunda pregunta abajo y usted puede poner solo una pequeña descripción. Tenemos curiosidad en saber. Parece ser que algunas personas solo pueden tener una sola elección. Entonces, escoja el que ha hecho más seguido. Y si no está viendo la encuesta, a veces se esconde detrás de una ventanilla. Si uno tiene varias ventanillas abiertas. Y ponga en el chat. Puede poner su respuesta en el chat. Es simplemente para darnos una idea. Le vamos a dar como otros quizá diez segundos. A ver si puede encontrar la encuesta en su pantalla y después lo vamos a cerrar y compartir los resultados. Bien. Parece ser que los que han podido responder, podemos ver que bastantes de ustedes han leído el plan estratégico, que es bueno. ¿Han asistido a una audiencia del condado sobre el presupuesto? Entonces, le vamos a hacer algunas de las mismas preguntas al final. Después de participar en la sesión de hoy, si tiene más deseo de hacer cualquiera de esas cosas. Ahora quiero presentamos, queremos presentar a Marcus Pimentel, el gerente de presupuestos del condado y el analista administrativo principal, que nos van a dar una vista general de todo el proceso. El plan estratégico, el plan operativo, el presupuesto, cómo esto trabaja en conjunto. Han trabajado para que este proceso sea más transparente para los miembros de la comunidad y van a compartir información sobre el proceso en general que empieza con el plan estratégico y nos van a mostrar una herramienta interactiva. Tendrán la oportunidad de hacer preguntas y después vamos a tener cuartos pequeños en que van a poder experimentar en vivo el sitio web y vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero por ahorita quiero darle la palabra a Sven. Gracias, Nicole. Y buenos días a todos. Yo creo que Marcus va a empezar con una pequeña presentación sobre el proceso. Buenos días. Me llamo Marcus Pimentel. Soy el gerente de los presupuestos del condado. He estado trabajando para gobiernos locales por casi toda mi carrera, desde el 95. Estoy honrado de estar aquí hoy día. Y también yo soy voluntario en muchas organizaciones sin fines de lucro locales. Y yo entiendo muy bien los desafíos que tienen. Estamos honrados de estar aquí hoy día y orgullosos para hablar con ustedes sobre nuestra nueva herramienta de comunicación. Para demostrar nuestros, antes teníamos que imprimir miles y miles de documentos o cientos y cientos para compartir nuestro presupuesto y del plan estratégico y operativo. Hemos desarrollado una nueva herramienta para mejor informar e involucrar a todo mundo en el proceso. Esa es la meta. Hemos desarrollado un sitio web. Entonces, estamos muy emocionados de compartir esto con ustedes hoy día y recibir. Ustedes son el primer grupo externo de enfoque. Esto lo empezamos con un proyecto piloto en abril. Y realmente vamos a trabajar más en cómo divulgar o publicar la siguiente versión. Los comentarios de ustedes son críticos. Les agradecemos muchísimo su participación y van a ver que sus comentarios serán incorporados. Para el presupuesto realmente es nuestra herramienta principal para cualquier gobierno, agencia gubernamental. Es así como hacemos las cosas. Lo que me encanta del condado de Santa Cruz es que hemos cambiado en los últimos cinco a siete años realmente enfocados en alinear lo que nosotros hacemos a las necesidades de la comunidad. Cómo afecta a toda la comunidad. Hace muchos años empezamos nuestro primer plan estratégico en el 2018. Empezó el plan de cinco años estratégico realmente tiene la intención de fijar la visión y la meta principal y las áreas de enfoque donde se deben enfocar todos los esfuerzos del condado. Muchos de ustedes comprenden los presupuestos del condado y suyos propios. Hay muchas cosas que incluyen y hay muchas oportunidades. Queremos maximizar las oportunidades para que estén alineadas con la visión comunitaria. Esperamos lo que ustedes vean hoy que el presupuesto está integrado en el plan estratégico y esa es la meta que la comunidad debe ayudar a diseñar el plan, informar partes del plan y al final el presupuesto es simplemente una manera de hacerlo ocurrir. Estamos muy emocionados sobre este cambio de forma de pensar, sobre cómo los gobiernos locales pueden desarrollar sus presupuestos una vez que estén terminados. Y es difícil hacer esos cambios desde cuando se proponen hasta que se adopten. Así que queremos que el presupuesto sea una herramienta en cómo podemos lograr éxito o tener éxito con nuestro plan estratégico. Entonces, dentro de nuestro plan estratégico que va hasta el año 2024, identificamos seis áreas de enfoque y eso lo vamos a hablar más en los cuartos pequeños. Pero dentro de esas áreas hay cuatro metas, hay 24 metas principales para el condado y para lograr esas metas tenemos el plan operativo de dos años, el plan estratégico de seis años y el plan operativo de dos años para ayudar a lograr esas metas. En el plan local actual del 21 al 23, ¿cuántos objetivos tenemos? Tenemos ciento, 108 objetivos y algunos los van a ver hoy día. Están integrados en nuestro presupuesto. Estamos muy emocionados en cuanto al cambio que ocurrió en el 2021, seguramente dos que surgieron de los eventos de emergencia, las inequidades en todos nuestros sistemas. El plan operativo actual de los 108, 80 de ellos están enfocados en la equidad y el 73 sobre el COVID, solo como un ejemplo, es simplemente un ejemplo, es que tenemos metas que se supone que tienen que reaccionar a lo que está pasando actualmente y el plan general es el plan estratégico. Y aquí tenemos el equipo del condado y el presupuesto es como uno logra esos objetivos. Entonces, ya casi estamos listos para seguir adelante, pero antes de abrir el sitio web, quiero hablar sobre el ritmo del proceso del condado. Voy a poner en el chat para que lo tengan. Hay unas fechas claves el 21 y 23 de junio son martes, miércoles y jueves. Vamos a tener audiencias sobre el presupuesto empezando a las nueve de la mañana, empezando con la gobernanza general, servicios de salud y servicios humanos. Luego, luego el departamento de planeación y luego la oficina de respuestas a emergencias, eso será el miércoles y el jueves será con seguridad pública y el defensor público. Y esto es un gran cambio para tratar de eliminar, eliminar las equidades en el sistema anterior, incluyendo algunos servicios. Esto es el ritmo de lo que va a ocurrir. El día 28 de junio se va a adaptar el presupuesto. Típicamente el ciclo empieza a principios del año, en enero, hacemos la proyección de los cinco años, luego hacemos un reporte de cómo están las finanzas actualmente, luego trabajamos en el plan internamente y en abril divulgamos el presupuesto y tenemos las audiencias. Esperamos que las audiencias empiecen un poquito antes el año que viene, pero típicamente es la segunda o tercera semana de junio. Entonces, así es el ritmo. Empieza con la proyección en enero, la actualización en febrero, las últimas recomendaciones de los departamentos, la presentación en abril y las audiencias que empiezan a pasar en junio para adaptar la propuesta. Y la adopción final ocurre en el día 20 de septiembre, es el último día que el contador pueda, controlador pueda hacer las últimas recomendaciones. Entonces, tenemos un resumen de una hoja de cuál es el proceso actual de presupuesto del condado. Entonces, si pudieras, por favor, aprender el website o abrir el website, el sitio web para que podamos verlo. Gracias. Entonces, lo que están viendo es nuestro presupuesto propuesto para el año 22-23, integrado con el sitio web del plan estratégico. Tendrá cinco opciones. Usted puede ver primero recibir un mensaje sobre el gerente. Tenemos una nueva técnica con mensajes por video. Entonces, el mensaje de Carlos será por video. Y vamos a tener más y más mensajes de mí mismo y de otras personas. Una diferente manera de involucrar al público en nuestras decisiones. No solo en el condado, pero en el plano operativo. Pero antes de seguir más adelante, quiero enseñarles cómo utilizar este sitio web. Esto es muy bonito. Lo diseñamos. Diseñamos el sitio web. Y Sven fue realmente la persona con la visión para crear este sitio web. Tenemos un video de cinco minutos. Por favor, tomen el tiempo para verlos. Y esto es las instrucciones cómo navegar. El sitio web les dice a algunos de los consejos y estrategias de cómo utilizarlos. Le pedimos a todos que por favor vean este video. Tomen el tiempo, por favor. Pase cinco minutos durante su lunch y compártanlo con sus amigos. Y luego denos comentarios si hay cosas que faltan o encontraron algunas barreras en cuanto al sitio web. Cosas que podríamos hacer para mejorar la comunicación. Sven, por favor, si puedes mostrar la sección de la vista económica y el resumen financiero. Este es el nivel, así a grandes rasgos del presupuesto. Este es el presupuesto más grande que yo he manejado. Pero la mayoría de nuestro planeamiento y operaciones son fondos restringidos. Somos una extensión del estado cuando se trata de cuidado de salud. Casi la mitad de nuestro presupuesto se dedica a salud y bienestar. Casi las dos terceras partes de nuestro presupuesto está pasando a financiar las cosas cruciales. Entonces, este es el lugar donde usted puede conseguir una idea general y también la idea de lo que estamos viendo en nuestra economía local. Dice lo que usted puede encontrar en esta sección. Tomé una pausa. Quiero reenfatizar una cosa que van a ver con este sitio. Es que tratamos de crear gráficas cuando podamos. Van a ver en los cuartos pequeños ciertas gráficas. Y esta es información primaria que usted puede investigar más a fondo. Pero con la parte del resumen y si estas tendencias continúan, tenemos el requisito de tener el presupuesto balanceado. Pero van a seguir habiendo brechas porque tenemos la expectativa de que vaya a haber una recesión que probablemente será probable dentro de los siguientes 12 a 18 meses. Pero más abajo pueden comprender un poquito más sobre cómo logramos esa perspectiva, dónde vemos que estén ocurriendo los cambios, el inicio de los precios, qué está impactando la inflación ahorita. Sí, a lo mejor les será útil también hablar en su propia organización sobre estas cosas. Y pueden ver los datos que conocieron en DataShare Santa Cruz. Estamos tratando de conectar en este presupuesto en internet. También tenemos datos en DataShare Santa Cruz County sobre los datos laborales del condado. Y también la tasa de desempleo. Entonces, la fuerza laboral no ha regresado a los niveles que era antes del COVID. Así que eso es un poco preocupante. Entonces, a ver, a lo mejor si podemos pasar a los logros. Gracias por ser el chofer de este bus, Swen. Estamos muy orgullosos de enfatizar los logros en el condado. También, aparte de ver el video de cinco minutos, si por favor pueden ver esta página. Le pedimos que vean los éxitos y los logros que hemos tenido. Y esto es cómo hemos podido lograr la visión. Y el reto de salvar el hospital fue un reto enorme. Pero el condado todavía está tomando el rol del liderazgo y 5.5 millones de fondos para seguir, para que el hospital pueda permanecer abierto. Y estamos tratando aún todavía de luchar para fondos para esto. Pero pueden ver algunos de nuestros otros éxitos. Una solución de tres décadas trabajando con el gobierno federal y estatal para que no hayan inundaciones del río Pájaro. Y otros logros que también hemos tenido. Queremos saber si este sitio web cumple con sus necesidades. Y vamos a tener una encuesta más adelante. Y que si estos logros son algo a lo que usted reconoce. Sven, si por favor puedes pasar a lo que hace el condado. Eso lo vamos a ver en el salón. Tenemos un nuevo recurso aquí. Si se ha preguntado alguna vez cómo se dedican sus fondos de los impuestos. Sobre las propiedades. Nuestro condado es el peor subvencionado en cuanto a comparado a los demás condados. Y la naturaleza de los cambios y los impuestos sobre las ventas. Tenemos el 50% de nuestra población del condado está servido por el condado y no los gobiernos de las ciudades. Realmente este es un momento crítico para comprender los desafíos que tenemos. Entonces lo que se requiere a las demandas muchísimo más del dinero que tenemos para gastar. Y así pueden ver cómo se dedican los impuestos. La gran mayoría es para subvencionar las escuelas. Y aquí pueden ver cómo se dividen los ingresos para las escuelas. Y esto lo pueden ver más a fondo. Y Sven, yo tomé bastante de su tiempo, pero estoy hablando sobre en más profundidad. Y si quieres seguir adelante, sí, con mucho gusto. Como dijo Marcus, la sección de lo que hace el condado, hay muchos recursos aquí. Y otro más que le quiero señalar, la página de servicios del condado. Nosotros proveemos servicios en todo el condado, salud y bienestar, los servicios del fiscal para el 50% de la población. Y nosotros proporcionamos lo que las ciudades normalmente proporcionan, caminos, puentes. Y tenemos esta herramienta de mapa aquí. Y usted puede ver cualquier domicilio que usted guste. Y queremos poder, queremos buscar Devon Court en Watsonville. Podemos hacer eso. Si usted quiere buscar su propio domicilio y podemos expandir el radio. Para que usted pueda ver qué hay a una milla de distancia, de circunferencia, de cierta dirección. Puede ver su área jurisdiccional. Es el distrito número 2. Ahí puede ver quién es su supervisor. En la página del supervisor Friend. Si usted se fija en las instalaciones de parques, pueden ver el parque de Pinto Lake que está ahí. Entonces, si usted quiere ver un área específica del condado o instalaciones del, hay un parque, si hay un parque dentro de una milla de su casa, el distrito de bomberos, el distrito de sanitación. Hay mucha, mucha información incorporada aquí. Entonces, si usted quiere averiguar más sobre los recursos que hay disponibles en el condado, ahí puede ver esa información. Y dentro de los presupuestos de los departamentos, puede ver cada uno de los departamentos. Voy a hacer clic en el departamento del fiscal. Entonces, cada presupuesto tiene una declaración de misión. Puede ver los gastos en total, los ingresos en total. Aquí es donde estamos tratando de unir, como dijo Marcus, los planes estratégicos y operativos al presupuesto. Aquí van a ver una vista general de los servicios de enjuiciamientos. Y de ahí pueden ver todo el trabajo que las enjuiciaciones y tienen dos páginas de objetivos. Y si usted cambia entre o ve las diferentes secciones, protección del consumidor contra el fraude, los enjuiciamientos penales, hacer clic en el servicio y le da una descripción de ese servicio y los temas emergentes para ese departamento para el próximo año. Una cosa que van a ver aquí, en el segundo punto, es fortalecer el programa de internados legales. Si se fijan en los objetivos del plan y quieren reclutar más personas, tener más diversidad, y el fiscal realmente está tratando de crear un programa que aumente la oportunidad para internados legales de personas de color. Entonces, ese es un objetivo en su presupuesto y están agregando dinero para financiar ese programa. Entonces, estamos tratando de crear estas conexiones entre el financiamiento que damos a los departamentos y luego su trabajo y los objetivos que ellos quieren ver. Entonces, en cada departamento, también hay información adicional, el tablero que le da cuál es la proporción de los diferentes servicios. Pueden ver que la gran parte de la oficina del fiscal se dedica a enjuiciamientos criminales. Y el 6% se dedica a las víctimas de crímenes o delitos. Y si hace clic en los detalles, es la versión tradicional de cómo se ven los presupuestos. Y si usted se quiere enfocar, vamos a decir, solo en la protección del consumidor, usted puede ver cuántos son los gastos, los ingresos, y puede ver aquí la descripción detallada. Entonces, si tuviéramos, creo, si nos fijamos en los enjuiciamientos criminales o penales, podemos ver bajos salarios y beneficios. Quieren dar un aumento y también dar un estipendio o un sueldo a los internados legales. Esa es parte del plan, de uno de los objetivos del plan. Para cada sección también tenemos detalles del personal para que puedan ver cuáles, en qué, cuáles plazos se gasta el dinero. Principalmente, principalmente son abogados, ¿no? Que no es sorprendente. Entonces, la idea dentro del departamento es que usted puede cambiar entre departamentos aquí. Entonces, si está más interesado en lo que hace el comisario agrícola, puede ver... El presupuesto está diseñado para que las personas puedan encontrar la cosa que les interese más a ellos en particular. Entonces, empezamos con el mensaje y la vista o la proyección económica. Y después puede averiguar más detalle hasta el detalle más minúsculo. Estamos... Tenemos presupuesto para compras de comida y otras cosas. Le voy a dar la palabra otra vez a Marcus antes de pasar a los grupos. Pero antes de que Marcus se une, quiero saber si hay alguna pregunta. Si alguien tiene una pregunta para Marcus o Sven antes de que pasemos a los cuartos pequeños. Pero si gusta, puede poner una pregunta en el chat. Marcus, ¿quieres añadir algo? No, quiero enfatizar que la importancia de sus comentarios. Nos vamos a reunir con el personal del condado y los oficiales. La semana antes de divulgar el sitio web, incorporamos los comentarios que nos hicieron. Nos da mucho gusto que creáramos esto internamente y nos da realmente la habilidad de tomar sus comentarios e incluirlos en la próxima versión del presupuesto. Por favor, por favor, participen en la encuesta que vamos a mandar. Compartan sus comentarios en un email santacruz.com y por favor, envíen cualquier comentario que usted guste y que le contestemos sus preguntas. Julie y luego Claudia. Sí, Julie. Quiero decirles que es increíble, hermoso y qué cantidad increíble de trabajo. Mi pregunta realmente se trata de cómo se va a mantener actualizado esto. Es un trabajo full time de tiempo completo de simplemente mantenerlo actualizado. ¿Cuál es el plan para eso? Y con cuánta confianza podemos tener de que esté actualizado. Muy importante pregunta. Estamos muy emocionados que comparado a lo que era antes. Yo tengo cuatro documentos en la mano y lo que nos emociona es que en cualquier momento que haya un cambio en el presupuesto, en el presupuesto propuesto, antes de que se presente el día 28 de junio para consideración, cualquier cambio final serán reflexionados o se van a ver en este cambio. Así que anteriormente era casi imposible dar seguimiento con los cambios. Así que esto nos da mucho gusto y queremos que el año que entra sea un sitio aún más poderoso y más detallado. Pero al final lo que les importa a la mayoría de la gente es qué está pasando, qué está pasando y cómo puedo monitorearlo yo. Y eso nos da mucho gusto en los departamentos. En cada departamento van a ver los objetivos operativos y eso es lo maravilloso de este sitio web dinámico. Y el presupuesto de cada presupuesto será archivado y después tendremos el siguiente. Entonces, así va a poder ver la evolución. Espero que eso le haya contestado su pregunta. Así, además, hasta de más. Estamos recibiendo más preguntas en el chat. Vamos a hacer la transición después de la pregunta de Claudia, pero vamos a tomar nota de las preguntas en el chat y compartir las respuestas después. Claudia sigue adelante. Gracias. Soy Claudia Basso. Soy de los servicios para personas mayores legales. Y estaba navegando por el sitio web. Tiene muchísimos datos y me encanta. Pero cuando fui a la parte de servicios humanos y busqué sobre los servicios veteranos, no pude encontrar un objetivo. ¿Qué tan es relacionado a la pregunta anterior? ¿Qué tan actualizado es? Marcus o Sven. ¿Tiene una respuesta rápida para Claudia? Entonces, cada plan operativo está conectado. Cada objetivo está conectado a un servicio y cada servicio tiene un plan, un objetivo en el plan operativo. Entonces, puede ser el caso de que los servicios de veteranos actualmente no tenemos un objetivo en cuanto a eso. Entonces, eso es algo en que estamos trabajando para futuras versiones, para realmente alinear la creación de los objetivos con los servicios del condado. Entonces, ustedes van a ver durante, en todo el presupuesto, a medida que los revisen, que cada servicio tiene un objetivo. Algunos servicios son más administrativos y apoyan las funciones administrativas. No, no es que le falte nada. Entonces, los objetivos del plan operativo se actualizan dos veces al año y están en este sitio y en el sitio principal. Y realmente agradezco esa pregunta. El poder de esa pregunta ilustra el poder de esta nueva herramienta. A veces hasta el personal del condado no estaba llevando constancia o seguimiento. Pero ahora podemos, del público, recibir estas preguntas. ¿Por qué no existe tal cosa? Es precisamente lo que anticipamos y agradecemos. Sigan, por favor, poniendo sus preguntas en el chat. Vamos a dar seguimiento y ellos se los van a responder. Pero ahora vamos a pasar a las sesiones para los grupos pequeños. Antes de mandarles a los cuartos para darles una idea de lo que va a ocurrir, entonces les vamos a asignar al azar a uno de los cinco grupos. Uno de los cinco grupos se va a quedar aquí en el sitio principal para que podamos seguir proporcionando interpretación para la grabación. Este grupo va a trabajar en general, va a haber un grupo enfocándose en lo que hace el condado. Otro grupo se va a enfocar en que tiene que ver con el resumen económico y financiero. Y luego van a haber dos grupos que van a revisar la información de los departamentos. Va a haber alguien del departamento de presupuestos que va a dirigir su grupo. La plática va a ser como de 20 minutos para encontrar cierta información. Y después vamos a saber cómo fue eso. Alguien en su grupo también va a tomar notas para dar un informe muy, muy breve cuando volvamos todos juntos. Entonces yo voy a abrir los cuartos en un momento. Bienvenidos a todos. Queremos muy rápidamente hacer presentaciones para ver quién está aquí. Yo soy Sven, soy el, estoy en el, en la oficina administrativa del condado. Con Roseville City, está tomando nota y ayuda a facilitar esta conversación. Queremos a lo mejor poder, si por favor puede decir quién es usted y a cuál organización pertenece. Hola, ¿cómo estás? Hola. Otra vez, soy Claudia Basto. Trabajo en los servicios legales para personas mayores. Empecé hace como dos meses y estoy a cargo de buscar subvenciones que estoy aprendiendo. Así que esto es de mucho apoyo y realmente agradezco la presentación de hoy. Gracias. Oh, y voy a llamar yo a alguien más. Voy a llamar. Michael. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Michael Painter. Soy el director ejecutivo de servicios para estudiantes en la oficina del condado. No, nunca he ido a este portal, es increíble y yo quería hablar principalmente con el departamento de servicios, de servicios de salud. Quiero investigar eso. Paulina. Hola, buenos días. Paulina Morelo. Estoy con Community Action Board del condado de Santa Cruz. ¿El hijo alguien? ¿El hijo alguien? ¿Sí? No. No, no. ¿Crystal? 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 Buenos días. Soy Crystal Caballero. Soy una educadora de salud en la salud pública y estoy muy emocionada para aprender más. Muchísimas gracias, Sven, y el equipo para traernos esto y le voy a pedir a Rose. Hola, yo soy su tomadora de notas. Si hay algo que usted quiere que yo apunte, hágamelo saber. Simplemente voy a tomar notas generales. ¿Lauren? Lauren es la última persona. Hola, yo soy Lauren. Estoy enfermo hoy día trabajando de la casa. Trabajo para el condado también. Soy una enfermerera de salud pública, específicamente en cuanto a las vacunas de COVID-19. Y me da mucho gusto aprender sobre esto. Entonces, una de las cosas principales que queremos hacer también con este presupuesto es diseñarlo con los aparatos móviles. La mayoría de la gente tienen el acceso o por medio de sus teléfonos móviles en lugar de la computadora. Tratamos de hacerlo fácil de usar en un móvil. Si usted puede poner en su navegador el sitio web que puse en el chat, sccvision.us. Una de las cosas que sabemos que no todo es perfecto aquí, si usted tiene el sitio y puede bajar un poquito y hacer clic en lo que dice lo que hace el condado, lo que hace el condado y dentro de eso, los servicios del condado, la página de servicios del condado que les mostré anteriormente. Ese es un buen ejemplo a donde queremos llegar con todas las páginas. Entonces, usted puede bajar y el mapa se adapta a su teléfono. Entonces, usted puede poner su domicilio, mover el dial para cambiar la gama del área que usted quiere investigar. Les animo que ponga ahí su propio domicilio. Si no sabía ya quién era su supervisor, ahí puede ver quién es. Todos saben quién es su supervisor del condado. Sí, levanten el pulgar, sí. Entonces, a lo mejor podemos decir eso rápidamente. Yo estoy en el distrito 2 con el supervisor Friend. Él es mi supervisor. Michael, ¿quién es tu supervisor? Estoy en el distrito 1. Mandukoni. Bien. ¿Y Claudia? Sí. Estoy perdida porque vivo en San Francisco. Sí. Entra. Ok. O a lo mejor poner el domicilio de su oficina, el servicios legales para personas mayores. ¿Y Paulina? El distrito 4. Supervisor Caput. ¿Y Cristal? Lo siento. Estoy en la casa con mi pequeñito y todavía no he encontrado a mi distrito. Pero ahorita le digo. A ver. Sí. A ver. La otra pregunta que tenemos para nuestro grupo era ver el portal de transparencia. Pero antes de hacer eso estoy abierto a compartir mi pantalla otra vez para que puedan hacer cualquier pregunta que tengan para que lo podamos ver juntos aquí. Yo sé, Michael. Yo sé, Michael. Parece que tenemos bastantes gentes de que se interesan en salud y servicios humanos. Los, el presupuesto de servicios de salud es uno de los más detallados. Entonces, dentro de salud mental en particular, tenemos todo tipo de diferentes servicios de salud mental de adultos. Hasta el tutor público y dentro de las diferentes clínicas, tenemos todas las clínicas que nosotros operamos. Hacemos la salud ambiental en cuanto a los reglamentos, hacen la inspección de las loncheras, analizar las infecciones, salud pública. Obviamente, es la, el departamento de respuesta a la pandemia, pero también las iniciativas de salud de la población. No sé. En la salud es uno muy bueno para investigar, para ver el mapa, porque es un presupuesto de doscientos a veinte millones. Y aquí hay más detalles aún. Pueden ver que la porción de salud mental de adultos, el veintidós por ciento, trastornos de uso de sustancias, veinte por ciento. Scott, I'm going to break in and tell you that Michael has his hand raised. Michael tiene la mano levantada. Sí, Michael. No, no hay problema. Y empezó a contestar mi pregunta. No sé cómo llegó ahí, Sven, porque yo, yo ya fui a la salud mental de niños y los gastos totales y el personal. Yo quería saber en más detalles sobre quizá la parte de ingresos y medical. Y yo no llegué a donde, lo que usted está mostrando ahorita mismo, ¿está ahí o no más me faltó? Sí. Entonces, en la parte de presupuesto, donde uno ve más a fondo y está en este menú están los tableros del presupuesto y los detalles. Entonces, dentro del tablero, usted puede básicamente llegar a este nivel, pueden ver los gastos y los ingresos con el tiempo. Si quiere ver los ingresos, si le interesan los ingresos estatales o federales, los pueden ver aquí. Si usted, podemos hacerlo en la parte de transparencia o en los detalles. Entonces, voy a pasar un momento aquí, porque esta información puede ser muy potente. Entonces, si queremos ver la salud mental de los niños, ahí puede ver que salarios, beneficios, servicios, suministros para la salud mental de los niños. ¿Por qué? ¿Cómo se me olvidó? Sí. ¿Todos sus ingresos están en administración? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuánto ingreso de EPSDT reciben? Esa era mi pregunta muy refinada. Y no sé si pueda llegar a ese dato. en los cargos que se le hacen a medical me supongo que estará dentro de uno de estos este es la contribución general de medical 29 millones de dólares el año que viene entonces todos estos son los ingresos intergubernamentales que estamos recibiendo si eso es un muy buen inicio y eso me da mucha más información de la que tengo ahorita así que eso es muy bueno puede recibimos como 84 millones de ingresos y la gran mayoría 82 millones vienen del gobierno federal y estatal casi todos del gobierno a estatal y federal y dentro de eso usted puede ver la fuente más grande es el médico después por salud mental y a las fuerzas policiales entonces a lo mejor vale valdría la pena hacer clic en el portal de transparencia hay muchas cosas que podemos hacer aquí que son semejantes a lo que estábamos viendo ahí entonces si está aquí y hace clic en los filtros básicamente puede ver cualquier cosa que quiera si quiere ver solo los ingresos y queremos fijarnos en los ingresos de salud y servicios de salud servicios de salud mental pueden ver que la mayor parte es a la administración y puede hacer clic en el tipo de ingreso y del gobierno si usted simplemente quiere fijarse en los ingresos de a del gobierno por salud mental puede ver estas diferentes gráficas y lo puede ver el progreso con el tiempo entonces pueden ver que los ingresos para salud mental por los últimos cinco años y le puede dar ese nivel de detalle aquí siempre hay un botón para volver al principio para cualquiera de estas cosas usted puede bajar los datos que está por detrás de esto o compartir la gráfica una cosa que me pareció algo interesante ver si sabemos los gastos por tipo de gasto entonces hace clic en servicios suministros y después hacemos comida si se fija tuvimos si 126 mil dedicados para él comida y este año hemos dedicado a calculado que serán 19 millones obviamente esto fue relacionado al cob y pero gastamos 19 millones de dólares en comida en el año 20 21 y yo puedo esto realmente es increíble así que esto en particular fue relacionado a todos los asilos de cob y los albergues que tuvimos operaciones de hoteles y mucho de esto será reembolsado por fina básicamente es lo que nos costó alimentar a la gente durante estos últimos dos años en esos esos albergues para el cob y 27 millones sólo en comida que gastamos entonces es una herramienta muy útil y en estado este portal de transparencia usted puede seguir buscando y encontrar cualquier cosa que usted quiera ver hasta al nivel más pequeño del condado sin tenemos como quizá dos minutos más antes de que empecemos a ver todos los demás hay alguna pregunta que usted le quiere hacer de este grupo o preguntas que usted quiere hacerles para recibir comentario si yo creo que siempre pueden comunicarse con nosotros hay un formulario aquí para dar comentario es es simplemente budget arroba santa cruz county me di cuenta que yo hablé demasiado pero todos están interesados rápidamente nos puede mostrar si alguien ve esto después y quieren ver el presupuesto en español por favor puede mostrar cómo se haría eso si voy a empezar con el mensaje se ha traducido al español en el mensaje principal sobre el presupuesto y para el resto de estas páginas por ahora tenemos el botón de google translate que está disponible y que puede dar la versión de google translate que es suficiente para comprender pero no al nivel en que debemos de estar pero esa es una opción y algo que en que seguimos trabajando entonces si hay más personas involucrados en español eso es algo que definitivamente queremos animar sobre todo a la participación del sur del condado y para que yo sepa cómo se toman estas decisiones no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional o algo más que quieren ver solo le puedo ayudar a navegarlo una cosa que voy a compartir con nicole aquí es que hemos tratado de a de vincular los indicadores semejantes a las condiciones de core de bienestar en nuestras áreas de enfoque entonces todos estos indicadores se vinculan al de ir a ser si nos fijamos en vivienda que los y los inquilinos gastan más del 30 por ciento de su ingreso en la renta y al hacer clic en eso uno puede pasar directamente a dar a ser y puede ver cómo nos comparamos a diferentes condados en california y a todo el país en general entonces puede ver qué ese porcentaje es mucho más alto en el condado de santa cruz y sobre todo para las personas mayores del 65 y tratamos de encontrar otros grupos de raza etnicidad sitio ubicación para ver dónde están las disparidades muchas veces tiene que ver con raza en el condado de santa cruz en particular mucho tiene que ver con la ubicación también entonces parece ser que todos están de regreso y si ya ahora ya están de regreso en el cuarto principal esperamos que muchos de ustedes no les agarró a la mitad de la frase lo cual ocurre a veces entonces vamos a tener un breve breve informe de la conversación de cada grupo tenemos las notas y si no podemos hablar sobre esto verbalmente el el personal del condado va a tener este informe a cuál fue la sección que vio su grupo y cuáles fueron algunos de los descubrimientos claves o cosas que se platicaron entonces rose usted estuvo con nosotros en el grupo uno sí gracias y lo siento una de las primeras cosas que hicimos este sitio es fácil para usar con un dispositivo móvil su teléfono está adaptado para eso y y él compartió que el sitio web visión vimos la parte del presupuesto que trata con los servicios humanos porque eso fue de interés para muchos de ustedes a información federal fuentes de fue de fondos estuve muy impresión bien impresionada con la transparencia sobre todo para nosotros que tenemos que escribir subvenciones y te dar seguimiento a toda esa información hay un botón al pie del sitio web donde uno se puede poner en contacto con ellos directamente y dar sus comentarios también quería que sepan que el sitio web está disponible en diferentes idiomas tiene que hacer clic en el botón de google a la parte superior o yo estuve muy impresionada con los indicadores comunitarios usted puede ver cómo comparamos a otros condados y en los estados unidos en general sí hasta el impacto de raza etnicidad ubicación todo eso eso le va a dar una cantidad inmensa de datos sí sí me di cuenta que qué tan emocionada estuvo la gente a mí la gente a medida que él estaba demostrando vamos a pasar al grupo dos género la 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 persona que tomó los apuntes si nosotros nos encantó lo que aprendimos y aprendimos mucho sobre lo que hace el condado en buscamos cuáles caminos están mantenidos por la ciudad y cuáles por el condado que nos llevó a que si uno quiere quizá a agrandar su casa si necesita a el permiso comprender los distritos y también agradecimos aprender sobre a nuestros dólares de impre de impuestos como subvención a las escuelas y un mapa donde uno puede investigar para ver cuánto los los ingresos de propiedades van a los 10 distritos escolares y el área tenía que ver con el impuesto sobre las ventas vimos el botón si usted compra un artículo de 100 dólares la cantidad de los impuestos que son 9 dólares 6 dólares va al estado y 3 dólares se queda aquí local y parte de eso 25 de esos centavos de esos tres dólares es para subvencionar las bibliotecas eso fue muy interesante vimos que a la sección de logros comunitarios ser muy útil y notable y fácil de usar y mucho orgullo ahora al el proyecto de vivienda en 1500 capítulo una área en que nos preguntábamos a los distritos a veces hay algunas flechas que van para arriba para abajo que le a lo mejor podrían poner a más etiquetas en esas flechas porque porque los datos se pueden seguir dividiendo y dividiendo pero en general increíblemente bien impresionados y agradecidos el grupo 3 lea gracias entonces en nuestro grupo encontramos que en california que los precios del consumidor no han subido tanto como en otros lugares lo cual encontré sorprendente también estuve sorprendida saber que el presupuesto el presupuesto del condado solo es un millón de dólares del condado y el resto viene del estado y el gobierno federal y hubo una petición vimos diferentes diferentes maneras de ver tendencias económicas y diferentes gráficas y cada y dimos algunos comentarios sobre esa sección de proyectos a proyecciones económicas y si hay maneras de poner información ahí y las las gráficas a no son mi punto fuerte y eso fue difícil para mí leer hubo mucha información ahí para mí mi sugerencia sería que cuando uno a oprime sobre las definiciones que haya algún alguna explicación en lenguaje muy sencillo que explique qué significa ese término eso fue algo que yo encontré para mí misma gracias lea julie sigues grupo 4 gracias entonces que ver brown nos ayudó a navegar y nuestra búsqueda era cuál propiedad sobrante iba a vender la el condado porque dos de nosotros o propiedad es es tierra bienes raíces y eso nos llevó a servicios generales eso no fue intuitivo para nosotros hablamos sobre terminología fuimos al departamento de servicios generales hay un poquito a la página de personal para ver cuánto estamos pagando sin salarios eso fue interesante entonces los habían teclados por ejemplo los para venta y ratones para la computadora y hablamos sobre terminología a muy fácil de dar comentario un glosario de términos quizás sería útil y otras explicaciones en las partes en la rama que yo trabajo el término general stores o suministros generales realmente no significa nada para mí en su propia exploración él no pudo captar cómo a investigar más sobre las divisiones de servicios humanos muy bien julie y el último grupo desde nicolas hola nuestro grupo fue un poquito demorado en nuestra búsqueda porque él nos dio un tour de cómo investigar por departamento fue muy útil necesitamos un navegador y también aprendimos qué tan rápido se pasan 20 minutos si exploramos un poquito aprendimos cómo hacer algunas tareas cómo compartir información una vez que la encuentra una gráfica o una tabla que le es útil cómo compartirlo con colegas o ponerlo en una diapositiva o en una página y algunas de las mismas cosas que mencionaron los otros grupos si uno no sabe la terminología es difícil anticiparlo estábamos buscando la tarea fue cuando se supone que el plan de acción climática se iba a completar habría que saber el de la división y el departamento que está haciendo eso con nuestro navegador podemos llegar ahí y se supone que debe ser a fines de este año terminamos la tarea pero no no hubiéramos podido hacerlo sin nuestro navegador información fantástica la gente quería pasar más tiempo explorando por su tiempo es por su cuenta lo que quiero recalcar lo que dijo a sven que por favor les den comentarios y por favor veas que al line si quieren añadir algo y veo que algunos de ustedes están poniendo preguntas en el chat si algunos de ustedes tienen otras preguntas que no pudo hacer en el grupo pequeño use el chat porque eso será una gran manera para que podamos ver qué más le interesan a la gente y si el condado estaría dispuesto a hacer presentaciones semejante a esto así que pongan sus preguntas en el chat y tenemos una pequeña encuesta a lo que van a hacer después de haber participado en la sesión de hoy julie su grupo también tuvo una sugerencia para una función de búsqueda para ciertos términos y antes de empezar la encuesta sean o marques puede demostrar eso por favor brevemente eso puede ser muy útil para que el grupo lo vea y tenemos la grabación también así como no yo puedo compartir mi pantalla rápidamente agradezco todos los comentarios son muy buenos recordatorios sobre el lenguaje sencillo esto es algo que necesitamos lograr en cuanto a no es exactamente el rol pero si tenemos un glosario aquí donde uno puede encontrar todas las diferentes el todo el lenguaje o los términos de presupuesto el si por ejemplo el presupuesto adoptado ahí le da la definición entonces hay eso en cuanto al glosario pero en cuanto a usar términos sencillos en cuanto a una función de búsqueda voy a decir que si usted va al plan operativo y puede hacer una búsqueda de los objetivos por ejemplo si quiere buscar clima por ejemplo usted puede encontrar la estrategia aquí entonces esa función está disponible y y después en la próxima versión eso le va a llevar a la sección del presupuesto gracias eso fue útil ver entonces voy a iniciar la encuesta para darnos ahora una idea que cree que va a ser ahora después de haber visto la presentación y poder trabajar con el sitio un poco ahora yo lo cheque ahora sí pueden hacer más a dar más de una respuesta leer el plan estratégico explorar el plan operativo o explorar el presupuesto propuesto participar en una futura sesión de aporte o asistir a una audiencia sobre el propuesto o abogar a favor o en contra de cierta aspecto del presupuesto y invitar a personal compartir esta información o invitar al personal de contado que la presente ninguno de los anteriores u otra cosa le voy a dar el momento otro momento para qué puedan dar sus respuestas a lo mejor ya está cerrado bueno entonces vemos que muchos de ustedes que han respondido van a leer más sobre el plan operativo y muchos de ustedes también están pensando en participar en sesiones de aporte asistir a las audiencias abogar entonces tenemos algunas cosas más dice la puso este enlace en el chat el el personal de contado les encantaría si ustedes pudieran llenar esta encuesta sobre la sesión de hoy también vamos a iniciar nuestra encuesta y también tenemos un par de eventos para familias que estamos presentando entonces los dos son el 31 de marzo uno es en el día la hora normal de las platicas con un café vamos a hacer un taller o un sobre trabajar con datos para crear las condiciones de core para salud y bienestar y podemos ver más a fondo el sitio de de ser hay tiempo para inscribirse todavía y esa misma noche va a ver una reunión comunitaria con en cuanto a educación sobre el pre kinder para niños hay muchos cambios hay muchos cambios en el mundo de la educación preescolar esto es para las familias para que puedan aprender cuáles son sus opciones y si usted está interesado en ese tema y David David Brown levantaste la mano si querías añadir algo solo quería decir si hay tiempo al final aquí teníamos una pregunta no poder encontrar las visiones demasiado fácil este grupo está muy interesado en lo que ocurre en el campo de los servicios humanos entonces surgió la pregunta cuando se estaban fijando en el departamento de servicios humanos y las divisiones no ven las divisiones divididas en cómo lo hacemos es no es la división de empleo y servicios humanos o servicios a largo plazo para adultos tenemos un tema históricos tenemos un tema histórico que estamos tratando de cambiar lo tenemos dividido a las que las categorías de presupuesto que siempre han sido por los índices de presupuesto la mayoría van a estar bajo la división de servicios humanos voy a darles la palabra a marcas y si se ven hablamos sobre alinear el presupuesto a las divisiones operativas operativas para que sea más claro para que sea más claro para el año que viene que viene pero es difícil a desenredar todo esto en cuanto a las el ingresos el ingresos del estado no perfecto david parte es debido a la burocracia está financiado principalmente por el estado y el gobierno federal y ellos han creado sus presupuestos para que sea fácil de presentar su reclamo pero es difícil separar los datos entonces estamos trabajando en esto y creemos que el año que viene vamos a tener un plan en su lugar para poder distinguir las diferentes fuentes pero eso es una muy buena observación una de las cosas una de las cosas hemos visto muy buenos comentarios vamos a contestarle todas esas preguntas en un solo documento y se lo vamos a trabajar con los nicoles para ayudar a difundir ese documento gracias marcas y creo que los tenías levantado si yo tengo una pregunta para marcas y si ven hay momentos particulares del año en que uno quiere mucho comentario y tendrán una sesión en persona lo harán virtualmente como podemos nosotros ayudarles a difundir la información al público más grande que ustedes quieren cierta información a cierta época del año yo creo que la próxima serán esas audiencias del 21 al 23 y también puse en el chat las fechas de las juntas de la junta de supervisores agosto 23 es otra otra fecha importante eso es una buena importante oportunidad de aprender lo que ha ocurrido durante los últimos meses entonces el 21 22 y 23 de junio y 23 de agosto serían muy buenas oportunidades para comentario y en cuanto al estado de nuestro plan y si están logrando los objetivos en general habíamos sobre todo cuando nosotros vamos a refrescar o redesconear el plan realmente queremos que eso impulse la toma de decisiones sobre el presupuesto y esa es la manera de poder cambiar la y esta combinación grande del condado ya sea el plan estratégico de seis años o el plan operativo de dos años solo quiero dar dar el agradecer a marcas y ssven y todo el equipo del condado maravillosa información buena oportunidad de realmente explorar y es de me da mucho me gusta muchísimo ver que a mucha gente quiere seguir a explorando esto así que gracias a todos por quedarse con nosotros hasta el final nos vamos a quedar por un momento más o dos si tienen alguna pregunta que quieran poner en el chat para que las podamos captar y vamos a recopilarlas para que cuando mandemos los videos y todo lo demás creo que es todo por el día de hoy esperamos verles algunos de ustedes el martes o en algún otro evento del instituto de core gracias adiós adiós